Yo deseo a todos nuestros seguidores y todo el pueblo que abran su corazón y tengan paz, salud, sobre todo, y prosperidad. Yo en Navidad pienso en salud y en prosperidad. Para mí la Navidad, sobre todo aquí en baños, significa hogar, familia. Chimenea, comer, olor a leña, a todo lo que es familia en general. Para mí estas Navidades lo mejor es estar en la familia, en los amigos y pasárselo lo mejor posible. Deseo a todos las buenas Saludades del Valladon, que disfruten de los productos de este pueblo y de la gente, sobre todo la gente, que fantástica. Para mí la Navidad representa la familia, los amigos y, sobre todo, pues, felicidad. Desde Baños a Montemayor, muchas felicidades para todos. Mucha salud, que es lo más importante. Si quieres pasar un buen año, vente a pasar la Navidad de la mano. ¡Feliz semilla de Navidad de la mano, Montemayor! ¡Feliz semilla de Navidad de la mano! Gracias por ver el video.